Él es el nieto de Espinoza Paz, ¡sale! Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Hoy me adoré Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Si me pido a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Por tu desaparición Por tu desaparición Como puedo asimilar Para que pase desapercibida Mi tristeza Por tu desaparición Por tu desaparición Por tu desaparición Mi tristeza De la luna Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Por tu крепita En aberrOLD Cuidado